Ministro, sí, quería saludarlo y gracias por acompañarnos. En el marco de lo que es el paso a paso en esta suerte de transición, cuéntenos cuáles son las variables que tenemos que atender como papás, como apoderados. Lo primero que es fundamental es entender que la suspensión de clases fue una medida que se tomó, que fue necesaria para poder abordar adecuadamente el control de la pandemia y también tener muy claro que la prolongada suspensión de clases genera impactos que son negativos desde el punto de vista de los aprendizajes, de las brechas de aprendizaje que lamentablemente se van profundizando, de cómo se puede incrementar las tasas de deserción escolar, del desarrollo socioemocional de los jóvenes, en fin, un sinnúmero de efectos que son complejos. Pero la seguridad sigue siendo el principal norte de toda la política del gobierno en materia del COVID. Y por lo tanto, en materia escolar, es muy importante, y en esto no genera ningún tipo de confusión, los establecimientos educacionales van a abrir sus puertas, primero, solo en la medida que desde el punto de vista sanitario sea posible. Segundo, en la medida que se den esas condiciones sanitarias, y es muy importante entender que no se dan esas condiciones sanitarias en todo Chile al mismo tiempo, por lo tanto, si estamos hablando, si una mamá de Santiago Centro nos está escuchando, esa mamá tiene que saber que falta aún que pasen muchas cosas en Santiago Centro para poder abrir las escuelas. Ministro... Pero, perdón, pero por ejemplo, una mamá que está en su trono, que es una región que está en paso 4 de desconfinamiento, ciertamente ahí las condiciones son diferentes. Segundo, va a ser seguro, el segundo punto es que es un retorno voluntario, esto también es muy importante, voluntario para los establecimientos, voluntario para las familias, y tercero, gradual. Eso, queremos que ahonden cada uno de esos puntos, porque queremos interiorizarnos bien en cada uno de los puntos que usted nos planteó, es optativo entonces, porque hay algunas comunas que decidieron desde ya no retomar las clases presenciales, Entonces, aprovechando que está la alcaldesa de Beli Matei, ¿cuál es su postura, alcaldesa, con respecto a la posibilidad del regreso, el retorno a clases? A ver, yo en Providencia creo que es absolutamente imposible volver a clases durante este año. Nosotros tenemos un 85% de nuestros alumnos que vienen de muchas comunas distintas, y por eso que fuimos una de las primeras comunas en cerrar nuestros colegios, porque nos dimos cuenta que podíamos importar el virus de muchas partes, y si aquí se daba un foco, podíamos exportarlo a muchas otras comunas. Por lo tanto, era muy irresponsable, ¿no es cierto?, mantener nuestras escuelas abiertas. Ahora, yo entiendo, obviamente, al ministro, que Providencia no es Chile, y que hay otras comunas donde prácticamente no hay contagio, hay muchas comunas en que no hay ningún contagio, ahí podrán ir abriendo paulatinamente. En Providencia lo veo prácticamente imposible durante este año. Alcaldesa, buenos días. Lo que se ha señalado que es interesante también es el concepto de abrir algunos de estos establecimientos, casi como una suerte de guardería. Tenemos el titular, entiendo, alcaldesa de Providencia, aclara que los colegios de su comuna abrirán como una alternativa para las familias que no tengan con quién dejar a sus hijos. Una idea que, por cierto, porque siempre vemos también el panorama internacional, otros países han realizado desde hace tiempo para ayudar a muchas familias, y aquí en Chile no se había hecho. Alcaldesa, explíquenos el alcance. Nosotros queremos empezar con el Colegio Providencia, porque es muy amplio, tiene espacios gratos, porque además no está lleno de migrantes. Recordemos que tenemos varios otros colegios y liceos, donde tenemos migrantes, sobre todo de Venezuela, que todavía no pueden retornar a sus países. Así que ese es un colegio con el que vamos a empezar. La idea es que no hayan más de tres o cuatro niños por sala, naturalmente con mascarilla, naturalmente guardando distanciamiento, pudiendo salir al patio en forma totalmente escalonada, de tal manera que nunca se encuentren con muchos otros niños, con una preinscripción, ¿sí? Sí, disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que tenemos que hacer un corte, pero le quería dejar planteada también una pregunta, porque usted dice que es prácticamente imposible que se pueda volver a clases este año en Providencia. ¿Y eso es decisión exclusiva suya o tiene algo que decir también el ministro de Educación? Lo vamos a comenzar a la vuelta de esta pausa. El ministro de Educación señala de que se están haciendo los preparativos para, eventualmente, un posible reingreso de los alumnos a los establecimientos educacionales. La alcaldesa señala de que no ve que eso sea probable este año. ¿Quién tiene finalmente la facultad, alcaldesa? Yo nunca haría algo sin conversarlo con el ministro. Le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto. Yo siempre siento que, al final, las decisiones se toman mucho mejor cuando uno las conversa. Ahora, en este momento no hay posibilidad alguna de abrir nada, por lo tanto, en realidad, no hay tanta conversación que hacer. Pero si nosotros, por ejemplo, en algún momento pasáramos a la etapa 4 y él quisiera que retomáramos las clases, naturalmente que yo lo conversaría con él o con la persona que él disponga. Y también, naturalmente, con nuestros concejales. Nosotros tenemos, a pesar de que los concejales no participan de la corporación que ve los temas de educación y de salud, igual son concejales de la comuna, igual representan a mucha gente. Y también tenemos un directorio en educación y salud. Así que hay mucha gente. Esta no es una decisión que yo tomaría sola, de ninguna manera. Entiendo. Pero si hay discrepancias, finalmente, ¿quién lleva la mano? El ministro. ¿Quién cree usted? Sí, el tema, le vamos a facilitar la cosa a la alcaldesa. ¿Tengo alguna fama o no? Queremos agradecer a la alcaldesa, a la alcaldesa Evelyn Matei. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá podríamos estar mañana con usted para hablar sobre el desconfinamiento, pasarla a la siguiente etapa de Providencia. ¿Le parece? Si es que se puede, sería genial. Me parece, fantástico. Para que hablemos de los detalles. Ya, fantástico. Pudiendo, encantada. Un abrazo grande. Le mando muchos cariños, cariños al ministro y también a los panelistas. Y eso, por favor, mucha, mucha responsabilidad en Providencia. No queremos pasar de nuevo a la etapa 1. Perfecto. Muy amable, gracias, alcaldesa. Nosotros seguimos con el ministro y usted quedó pendiente entonces la respuesta también del ministro. Sí, mire, acá hay que ver las cosas, como lo decíamos hace un ratito, combinando aspectos que son fundamentales. El primer aspecto esencial es la seguridad. Todo lo que se ha hecho en el país apunta, obviamente, a evitar la propagación de la pandemia, controlar el virus y poder, por esa vía, seguir adelante. Lo segundo es que desde el punto de vista educacional no podemos nosotros nunca perder de vista los efectos que una prolongada suspensión de clases tiene. En general, la evidencia es clarísima en señalar que cuando las clases se suspenden de forma prolongada son los alumnos más vulnerables los que sufren las consecuencias, son las brechas de aprendizaje que hoy día existen en Chile, que se profundizan. La deserción escolar, las estimaciones del ministerio son fuertes. 80.000 niños podrían abandonar el sistema escolar como consecuencia de la pandemia. Podríamos tener tasas de deserción que no hemos visto en los últimos 15 años en Chile, que no vimos después del terremoto del 2010, que no vimos después de las protestas del 2011. Y esas cifras, tenemos que hacernos cargo de esas cifras. Nosotros estamos trabajando en políticas para prevenir en el mediano y largo plazo esas consecuencias. Pero una cuestión es evidente. La suspensión de clases, que por lo más en Chile, lamentablemente, viene de atrás. El año pasado perdimos un mes y medio de clases. No como consecuencia de un virus, como consecuencia de un paro. Todo esto se va sumando. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos dicho es algo muy simple. En la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es importante volver a clases. Yo me imagino que nadie puede estar en contra de ese principio. Yo me imagino que podemos comentarlo acá en el panel. Si se dan las condiciones sanitarias y se puede volver a clases, hay que hacer ese esfuerzo. La ONU señaló ayer, o antes de ayer, en un informe, que esto iba a ser una catástrofe generacional. Así es. Y tiene toda la razón la ONU cuando plantea ese aspecto. Porque, en definitiva, esto es mucho más que simplemente dejar de ir a clases. Todas las consecuencias asociadas al deterioro del sistema escolar, en aprendizaje, en desarrollo socioemocional, en las redes de protección que los niños y jóvenes encuentran en el sistema escolar, son las que hoy día, como consecuencia de la suspensión, que insisto, fue necesario tomar, pero que hay que también entender cuáles son las consecuencias. Y por último, para seguir la pregunta. Cuando un alcalde en general, hoy día lo decía la alcaldesa, señala a un semestre completo de terminar el año, de que no se van a abrir los establecimientos, yo creo que es una decisión, evidentemente, apresurada. Yo no estoy diciendo que en Providencia, que en Santiago Centro tengan que volver las clases ahora. No se dan las condiciones. Ahora hay que esperar que se den esas condiciones. Pero cuando se den, ¿qué vamos a decirle a esas familias? ¿Se dan las condiciones, pero voy a mantener mi escuela cerrada? Yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar.